Bienvenidas, bienvenidas a su sección Contestando a los golondrinos Como yo he dicho que Nayib es coquero Estos golondrinos Si es que son chuladas de indios Se han puesto a esculcarme bien mi video Y me hallaron esto, miren Oh my gosh, ya publicaron ahí Esa es señal infalible De que a mi me gusta la coca Que me gustan los lineazos El pericazo Uwe, que lógica más brillante Más inteligente Puta que Que gente más Puta Albert Einstein Los grandes sabios de la humanidad No son nada a la par de esa lógica Va a querer coca amor Me puso uno ahí Porque me vio esto, señal infalible De que Coquero O sea que según la lógica de estos Macaquitos Preciosos Chulos Todo el mundo es coquero Porque Todo el mundo tiene tarjetas De crédito Para hacer los lineazos A separar las líneas Todo el mundo Tenemos llaves Para Llevarse el Pericazo Y ponerse en onda O no Los que tienen tarjeta Y los que tienen llave No Solo los que andamos estos Somos coqueros seguros Chulada de macacos Preciosos Son lindos Los cabrones Para sacar conclusiones Chulada de macacos Chulada de macacos